¿Qué pasa chavales? ¿Qué hacéis? Estamos en un nuevo vídeo de Vargin en el que os voy a enseñar, os voy a mostrar y os voy a guiar de cómo dar vuestros primeros pasos en la nieve ¿De acuerdo? El bioma de la nieve es complicado es complicado porque tiene un efecto negativo sobre la salud del individuo es decir, tú si estás en la nieve y no llevas el equipo necesario pues te va a quitar te va a meter una penalización de un punto de vida por segundo hasta morir y vas a morir a la larga, entonces hay que abrigarse esto es por el frío ese es el daño de escarcha congelación ¿de acuerdo? entonces lo primero que hay que hacer es intentar pasar esa criba ¿Cómo lo hacemos? hay que tener en cuenta que cuando sales del pantano vas a salir con hierro puedes preparar y mejorar tu equipo del pantano todo lo que quieras esto no tendrás que hacer para que sea más fácil adaptarte y matar a los bichos de la nieve pero nunca te va a proteger del frío ¿de acuerdo? entonces la primera protección que tenemos que tener para el frío es la siguiente vamos aquí a caldero y buscamos malta de resistencia al frío esto va a ser el objeto principal para poder sobrevivir en la nieve hasta que piquemos plata que es el mineral necesario para hacer los abrigos ya sea la capa o la armadura del oro vamos allá malta de resistencia al frío y de miel, 5 de cardo esto los conocéis si tenéis abejas que podéis sacar la miel de las abejas de los panales los 5 cardos que lo vais a encontrar tanto en el bosque oscuro como en el pantano y las bolsas de sangre ¿por qué? las bolsas de sangre son de las sangrejuelas del pantano una vez matéis sangrejuelas del pantano os darán bolsas de sangre valen para esto y para hacer pociones de vida y ojos de enano gris de enanos grises que hay en el bosque oscuro o en las comiencias pues lo matáis y con eso haréis este tipo de malta vais con esta malta y la metéis en el caldero al fermentador y pasados un tiempo tiempo largo el material la malta estará fermentada y con darle y son estas hidromial recente a la congelación los pociones es aquí la más recente a la congelación te protege del frío peso 7 peso 7 bueno, cada uno es uno la tomáis y con esto con este efecto ya el efecto de la congelación se habrá pasado con esto podréis ir a la nieve pero que tengo que tener en cuenta si quiero avanzar en la nieve no solo me vale ser inmune a la congelación que es lo principal sino que para poder desarrollarme en el bioma de la nieve necesito dos cosas ¿de acuerdo? después de haber matado al bos al bos del pantano al moco al vejevisivir el tuétano breves el nombre vejevisivir es un poco complicado pues nos tira el trofeo y nos tirará la fúrcula la varita esta de zahorí ¿de acuerdo? nos la pondremos y con esto detectaremos tesoros ¿vale? a medida que vas avanzando por el entorno te van saliendo chispas de color verde líneas y cuanto más cerca estés del tesoro pues más chispas y más ruido hace ¿de acuerdo? es muy visual y muy auditivo se ve muy bien y se oye muy bien cuando sea continuo el pitido pi 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 solo tenéis que coger el pico e ir picando la zona que tenéis bajo los pies ¿de acuerdo? vale ¿para qué es esto? para conseguir vetas de plata ¿de acuerdo? la beta de plata solo se consigue en el bioma y las vetas de plata solo están bajo tierra y el único modo de descubrirlas es con la fúrcula ¿no? o con la varita de zahorí pero no solo si solo tuviese esto no me valiera nada ¿no? porque lo tengo que picar y para picarlo ya el pico de bronce o el de hierro que nos hemos hecho en el pantano o en anteriores biomas no nos va a valer necesitamos uno más potente y va a ser el pico de hierro con el pico de hierro ya podemos picar tanto la obsidiana que es para hacer flechas y demás como como el como la plata ¿de acuerdo? y en cuanto piquéis las venas de plata y las metéis en el fundidor os darán los recipios para hacer pues la armadura de esquemas de hierro no esta no es la armadura de lobo la armadura de lobo y y la otra está en lo de la capa está en la mesa de trabajo nivel 2 entonces de nivel 1 banco de trabajo pues aquí de donde se hacen las quepas os saldría ¿de acuerdo? capa de de pelo de lobo necesitas las dos las dos mesas de trabajo tanto la forja como como la de trabajo el banco de trabajo nivel 2 ¿de acuerdo? vale tenemos la varita de zaurí las pociones y el pico de hierro solo queda ir a montaña y y trepar y subirla ¿de acuerdo? la montaña se sube bien no vais a tener ningún problema vais por allí vais se sube mucho mejor que estas montañas igual aquí hay sitios que no pueden subir una vez en el bioma de la montaña si tenéis energía suficiente podéis subir corriendo por encima de la baleza como si fueseis flash o spiderman ¿no? ¿qué más hay que tener en cuenta? mucho cuidado mucho cuidado con los hombres lobo que pegan bastante y sobre todo con los elementales de piedra los elementales de piedra son pegan muchísimo y hacen mucho daño os voy a mostrar el daño que sufrimos por congelación en el bioma de de la nieve ¿vale? vamos a la nieve y vais a ver creo que me he confundido de portal creo que sí listo de portales verdad estamos en la nieve te congelas fíjate y estoy hasta arriba estoy hasta arriba y tengo 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 capa de lobo y y armadura de piel de lobo no me debería de congelar pero hay momentos en los que aún así aunque vayas equipado te va a meter el de guf vamos a salir afuera vale ya no no tenemos ese problema luego nos vamos a quitar la capa y la armadura ponernos en bolas pues nada soy como un dios y como este este juego está un poco bugueado es por la es por la poción que otro vamos a ver si saliendo si saliendo del del juego y volviendo a entrar nos quita el efecto y os puedo mostrar el daño que sufrimos de continuo vamos dale vale ya no tenemos el bufo y tenemos mucho frío una vez salgamos al intemperie vamos a flipar me estoy congelando ¿veis? 9 8 6 que palmo vale habéis visto como baja la vida ¿no? de manera interesante importante veniros con con viandas de sobra con buena comida veniros con salchichas de las vísceras del pantano super importante ¿de acuerdo? no vengáis aquí con poca comida porque es un clima bastante adverso y los enemigos son muy duros los lobos son tan fuertes que se comen las paredes aunque los pongas de piedra así que mucho ojito vale pues hasta aquí hasta aquí vamos a estar una cosa importante en cada bioma que vayáis cada bioma que que vayáis avanzando haceros una base una base con vuestra forja una base con con vuestras cosas con vuestra cama para respawnear etc etc y luego conectarla con portales a una base principal ¿no? porque tened en cuenta que todo el material que consigáis aquí todo el material es valioso para hacer equipos no vais a poder teletransportarlo incluso el material para invocar al cuarto boss no se puede teletransportar y pesa 200 kilos 200 puntos de inventario de esto que tienes de 100 a 300 pues un material de esos pesa 200 kilos así que es un martirio llevarlo hasta la hasta la cumbre es donde suele estar el altar de los sacrificios para invocar y necesitarías tres así que mucho ojo eso montaros vuestra base vuestro bioma conectarlo con portales a una principal si queréis más guanita pero tenéis que hacer una base funcional en cada bioma en el que estéis no como esta que es una bien o la mejor haré así que nada nos vemos en el siguiente en el siguiente vídeo en el que os voy a mostrar objetos interesantes que hay que llevar y os voy a mostrar el mejor objeto a una mano que vais a poder conseguir y nada nos vemos pronto y nada